... Yo escribí la novela en un celular, no por elección, sino porque no tenía alternativa. Era el único lugar donde podía escribir. En ese momento tenía un bebé pequeño que ocupaba todo mi tiempo y todo mi espacio y todo mi cuerpo y toda mi existencia. Mi hijo, que tendría nueve meses. Entonces, cuando yo daba teta, mi bebé tomaba teta dos horas, se quedaba dormido y yo tenía dos horas de tiempo para escribir. ¿Cómo hace una persona buena para cometer un acto terrible? Ese era el reto, eso era lo que yo quería contar. Cuando dejé de vivir en la selva, a los 39 años, ya en una edad avanzada, me dieron ganas de tener un hijo. Entonces, yo experimenté el deseo por tener un hijo. Afortunadamente, pude cumplirlo y tener mi hijo, pero creo que para poder escribir la perra tenía que haber experimentado ese deseo de ser madre. Todo el tiempo era una lucha permanente con los elementos, con la naturaleza. Era una vida cero aburrida. Todos los días tenía algo que hacer, algo que mejorar en la casa, algo que arreglar en mi jardín. Alguna lucha para que la selva no viniera a devorarse la casa, ¿verdad? Entonces, era una vida muy intensa, muy dramática. Construí con mi ex marido nuestra propia casa con nuestras manos. Fue una experiencia absolutamente maravillosa. Yo en esa selva no creo que volvería a vivir. Quizás volvería a vivir en un lugar alejado, pero un poco menos dramático que esa selva, un poco más cercano a la civilización. Sentí como que si yo tenía que seguir trabajando en una oficina hasta los 57 años, prefería no seguir viviendo. Pero entonces dije, pues antes de matarme voy a hacer lo que quiero. Y lo que yo quería era ser escritora y viajar. Es un libro de una pelada que si tenía que seguir trabajando en una oficina hasta los 57, se me iba a matar. Entonces, primero iba a vender todo lo que tenía y ese de viaje y escribir una novela. Y lo hice tal cual y el personaje se llama Pilar Quintana en la novela. Y puse la novela en el correo, la mandé y esa fue mi primera novela. Alguna vez molestando con dos amigas que tengo que son escritoras y mamás, les mandé como una ilustración de una escritora tipo de los años 30 en tacones, maquillada, en un secreter escribiendo toda elegante. Y ustedes también se arreglan así para escribir, ¿verdad? Y obviamente que no, obviamente escribimos en pijamas recién levantadas, despelujadas. Entonces pienso que la vida del escritor es muy aburrida. Y luego está esto, que es virar el gay, ponerse ante las cámaras, ante el público, dar entrevistas, pero esa es una parte diminuta del trabajo. El trabajo se hace en pijama, en la casa. Era una obviedad decir Colombia tiene escritoras y tuvimos que decir esa obviedad porque parece como si no se hubieran dado cuenta que Colombia tiene escritoras.